A ver si yo logro agarrar el cangrejo. Ahí está, gente. ¿Lo agarraste? Ya lo agarró. Saludos amigos, bienvenidos. Estamos de regreso en el estero Lapita, amigos. A la recolecta de cangrejos. Miren, nos avisaron de que los cangrejos habían salido. Entonces nos venimos a ver a ver si era cierto. Y creo que nos dieron paja porque miren. Ya aquí deberían de andar algunos afuera. Pero antes de ver si es cierto o no. Vamos a irnos un poco adentro del manglar. Para ver si encontramos cangrejos afuera. Así que Carlos ahí trae su cubeta solo para recoger y llenarla. Espero de que podamos encontrar algunos cuantos. Y pues que puedan ver si es cierto que estos cangrejos andaban afuera. O si nos engañaron. Pero a modo que nosotros venimos por dos objetivos. Uno para dar otro informe sobre la ubicación del puente en cuestión. Que hablamos que estaba en mal estado en esta comunidad. Y la otra por venir y ver si podemos recolectar algunos punches. Espero que la venida pues sea fructífera. Así de que ahorita vamos a ver que dice la suerte. Miren, ahorita no anda nadie cangrejando, babo. No anda nadie cangrejando, aquí solo nosotros. Está lloviendo ahorita. Ya venimos empapados de agua. Pero como a los que nos gusta la aventura amigos. Aquí andamos, miren, compartiendo. Ya que ustedes no pueden salir de sus casitas. Aquí estamos nosotros. El Copi no les se ve sin coger. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Vale, y pues que disfruten de estas aventuras que aunque sea bajo el agua, aquí andamos siempre. Bajo el agua, amigo, bajo el agua. Y es que está duro el agua, cabrón. Claro, suerte. Está duro el agua, si pueden ver. No, hombre, ahorita venimos hechos una sopa. Una sopa de punche. Fíjense de que hemos venido viendo el trayecto a las orillas de las carreteras hasta llegar a este lugar. Y muchos de los ríos y quebradas por el camino han estado hasta el tope de agua. Vimos una quebrada que está desbordada. A la altura de la calle que sale, de la calle polvosa que se une a la litoral, la calle del playón. Por esa área hay una quebrada que se ha desbordado y tiene inundada una gran parte de la zona. Entonces las tormentas han estado, pues en verdad, extremas. Pero nosotros, pues como siempre, con el mejor de los ánimos, aquí venimos, amigos. Porque nos gusta compartir con ustedes lo bonito que tenemos en El Salvador. Hasta ahorita no hemos podido ver nada. Miren, vamos recto hasta allá. Pues sí, que no vamos a ver los cangrejos. Vamos a ver los cangrejos. Después allá vamos a ensolear. Yo creo que allá los vamos a ir. Hay una casita por ahí donde se puede estar uno pescando y es tienda también. Ah, sí, ahí andan ponchando unos camaradas. Ahí andan ponchando unos camaradas. Así que aquí estuvimos pescando la otra vez. Como está de lleno. Está lleno. Vamos a ver, miren. Hasta ahorita no hemos podido ver un solo cangrejo fuera de los cuevas. Pero vamos a ver si podemos agarrar algo. ¿A dónde podemos agarrar alguno? Al por favor, alguien creo que está en arito. ¿Pero dónde no fuera? No. ¿Hay que apoyarlo? Nosotros venimos porque nos dijeron que andaban afuera los cangrejos. Nos dieron mentira. Así que. Vamos recto. Por ahí nomás vamos a ir. Quiero que vean aquí las personas cómo está este lugar. Oye, si ha salido el agua hasta aquí. Oye, ¿por dónde vos decidas, Carlos? Bájalo, camina y yo te sigo. Yo creo que sí andan unos, Carlos. Sí andan cangrejos afuera. Amigos, cuando nos invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Les decimos que se suscriban para que siempre les caigan notificaciones buenas de estos bonitos lugares donde visitamos. Cada aventura es diferente. Sí, activen la campanita, amigos. Aunque el lugar ya lo hayan visto en algunos otros videos. Pero no lo han visto así cuando está la tormenta cayendo. Así de que. Esta es una nueva experiencia, amigos. ¿Verdad? Vamos a ver si hay cangrejos de afuera. Vamos a ponernos las pilas porque es posible. Ahorita pues no hemos visto nada, pero... Pero es que estos muchachos yo creo que ya los espantaron. Fíjate. No, pero ellos vinieron por ahí. Ajá. Miren cómo está el bosque aquí. Miren. Y el agua está hasta el tope, amigo. Yo quiero ver cuando esté Carlos andando en carrera agarrando uno y otro y uno y otro. Sí, hombre. Ahí nos vamos a ir por esa vereda a mano derecha, miren. Bajo el agua. Qué bonito. Se mira, Carlos. Dios. Vengan, amigos, a la ponchada. Ahí los vamos a comenzar a ver. ¿Vamos a empezar a ver, pero? Sí, debajo de los palos, dices. No, pero ya le dieron vuelta a ellos, po. Ya es increíble. Vamos, ya le dieron vuelta a estos. Mira, si ya andan llenos esos bolados, po. Esos bolsas que andaban ya las llevaban llenas. Ya las llevan llenas. Sí, ya las llevan llenas. Entonces, algunos que otros deben andar. Agarró uno. Agarró uno. Deja la guerra, deja la guerra. ¿Lo tenés? Sí. Agarró uno, Carlos. Mira, a ver si no me va. A ver si lo saca. A ver si lo saca, a ver si lo saca. Esperemos que lo pueda sacar. Se le corrió el cangrejo, pero lo he logrado atrapar de una mano. Vamos a ver si logra sacarlo, ahorita. ¿Me avisas cuando ya lo tenga seguro? Vamos a ver si lo logra sacar. Dejen su comentario, amigos. Dejen su comentario. Vamos a ver si lo logra sacar. La verdad, los cangrejos no andan afuera, pero uno que otro sí anda lejos de su cueva. Vamos a ver si Carlos lo logra sacar, amigos. Ahorita, miren que poco de agua está aquí. Ahí viene. Ahí viene, viene. Ah, está grande ya, vos. Está bonito. Ya está bonito. Está bonito, va. Ahí está el primero. Ahí está el primero. Ahí está. Dame la receta de la cangreburger. Ya iba en carrera, pa. Ajá. Va, ahí va el primero. A que vean. O sea, aunque sea despacio, Carlos, pero si lo agarramos así, afuera. ¿Dónde está, dónde está? Ahí está, se metió. Se metió. ¿Y qué están afuera, allá? No, pues vamos más allá, Carlos. Vamos más allá. Si están afuera, se meten ahí, hay que verlos. Los que veamos que estén más fáciles. Bajo este poco de agua. Y estos chamacos hacían agarrados. Ellos hacían agarrados. No, pues vamos allá. Yo sé que vamos allá, más allá. Si ya agarraste uno ahí nomás, es que no estaba tan cerca de la cueva, pero por ahora no se logró meterla. Está bueno. Dejá caer la caña y dale, cuando quieras. Ahí está, miren, ahí está afuera. Ahí está afuera el congrejo. ¿Lo agarraste? Sí. Lo agarró. Agarrado, che. Ya agarró otro, Carlos. A ver, muéstralo aquí. Ahí está, miren. Ahí está el poncho. Échelo, échelo. Hay otro ahí. Ah, pues ya ves que ahí andan afuera. No andan muchos, pero ahí andan. Miren. Agarrálo, Carlos, agarrálo. Ya se encuegó. Ah, y dejálo, si querés. Vamos a buscar los que están más fáciles. Ya se agarró uno, Carlos. Cangrejos grandes. Miren. Yo sé de qué van a salir. Van a ver cangrejos. Miren. Miren qué tormenta está cayendo, amigos. Y a medida. A medida vaya cayendo esta tormenta. Miren cómo se va llenando de agua. Todo se va llenando de agua. Y el cangrejo sale para afuera. Así de que nosotros vamos a aprovechar esto. Vamos a aprovechar esto. Digamos de que... Si querés vámonos por aquí, mira. Aquí vamos a salir más allá, más adelante. No, 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 no. Aquí hay más agua. Dale, dale, dale. Ha visto dos, Carlos. Se te ha trabado ahí, Nanzuelo, güey. Dale, 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 dale. Cuéntenas las pilas. Tres cangrejos, tres cangrejos ha visto, Carlos. Ahí está. Y agarró uno. Date las pilas. Y agarró el otro. Si está muy chiquito, déjalo. No, déjalo ir. Allá va otro, Carlos. ¿Ah? Allá va uno, mira. Deja agarrar para mí la vacija, esperadme. Aquí va otro caminando. Ahí va debajo de esas palos se ha metido. Debajo de esas ramas quebradas ahí. Allá está, mira. No, ya se están cubando. No, ya se están cubando debajo de aquellas ramas. Ya se están cubando. ¿Ya lo viste? Y ahí va otro. Allá va otro, adelante, mira. Ya comenzaron a salir, Carlos. Allá va otro, mirá. Está pequeño, adelante. Sí, se siente hacia el otro. Ahí va el otro, lo sacó Carlos. Chequear aquí debajo por tu rodilla. ¿Otro? Sí. Hijo de puya. Ahí miren, buena atrapada de cangrejos. Comienzan a salir vos. Comienzan a salir. Ahí detrás de vos va uno, grande. Ahí detrás de vos. Ahí va, ahí va, ahí va. Sí, ese. ¿Ves? Ahí está otro. Otro acaba de agarrar. Eso. Acaba de agarrar varios solo aquí este Carlos. Acaba de agarrar varios este Carlos solo aquí, mano. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí viene otro, miren. Acaba de agarrar. Como que le tienen miedo al agua, se le corren, vago. No lo corren, no lo joga, pues. Ajá. Lo joga. ¿Vas a creer? Otro. Sí, otro, miren. Otro, pues. ¿Ves? Ahí está. Sí. Hijo de... Y ahí la agua lo saca porque lo joga entonces, vago. No, te voy a arreglar esto, tú. Arreglalo. Arreglalo, arreglalo. Mientras tanto, miren cómo está aquí, vay. Allá está uno, vay. Allá adelante. Vamos a ver, ahí va, se le va corriendo. Ya lo agarró, ya lo agarró. Miren, ves. Otro, ves. Dos acaba de agarrar ahí Carlos ahorita. Solo ahorita. Miren. No andan muchos, no andan muchos. Pero sí están saliendo los cangrejos. ¿Ves? Trae dos más. Ahí está. Dos cangrejos más. Salen los cangrejos, amigos, salen. Entonces es para cuando se inundan. Ahí va, mira. Está chiquito vos. Si quieren, vamos ahí, mira. No queda el ramerillo. Los grandes queremos, cabal. Los grandes, los grandes. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí, ese, 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 está cholo, está bonito. Ese está bonito, mano. Acaba de agarrar uno bonito este carro. ¿Lo viste? Vamos a ver cuántos andan ya Carlos en la cubeta. A ver, mostralos Carlos. A ver cuántos andan en la cubeta. ¿Ve? Miren los que andan, eh. Ahí están. Ahí, déjalo Carlos. De todas maneras, ya vamos a ir derribando. ¿Qué hay tapa? Ay, ya lo agarraste, Carlos. Miren, ve, como a servillarte de Carlos con la atrapada de cangrejos. Dejame, los cangrejos, que bien. Mejor lo mostraré aquí, déjalo ahí, que está chiquito. ¿Qué? Está chiquito, déjalo ahí. Que se vaya. Vamos Carlos, ahí debajo de la rama. Ahí, ve. Todas esas ramerillos, ahí. El otro es. El mismo. El mismo, eh. Vamos a ver si encontramos cangrejos grandes, amigos. Vamos en busca del cangrejo grande, agarrando punches bajo la tormenta. Agarrando punches bajo la tormenta. Está pequeño, ¿verdad? Ah, está pequeño. Agarrando punches bajo la tormenta, amigos. Miren. Aquí anda Carlos con todo. Ay, pero solo los pequeños han salido. Vamos a ver si agarramos más grandes aquí más adelante. Vamos, vamos, vamos para adelante. Vamos siguiendo a Carlos para ver cuántos logra atrapar, a ver cuántos puentes logra atrapar. Ahí va uno, adelante, desde la punta de ese palo. Por ahí se metió, en la punta de ese palo. Espera ahí, déjalo. Sí, ya se encuegó. Ya se encuegó. A punchar hemos venido. Y ahorita hemos venido solo a agarrar. Ahorita no hay nadie de andarlos tirando al lodo. Ahorita puro agarrar punches, amigos. Miren. Ahí está bonito. ¿Qué se vaya? Está bonito. Está bien gordito. Ajá. Están gordos ahorita. Volalo por ahí a los ramos. Pero todo es raicero ahí para allá en Biaverbo. Más que trajimos ese atraso de la caña. Pero bueno. Ahorita vamos a ver cuántos. A ver si logramos agarrar la docena. ¿Crees que ya agarramos la docena? Si agarramos la docena, dice Carlos. Si llenamos ese balde, mejor. Pero si vamos a llenar ese balde, yo. Ojalá ahí sí lo podamos llenar. Ahí están las ramas que se han caído, mira. Miren, amigos. Hay que tener mucho cuidado. Si se ha caído una buena rama, mira. No, hombre. Ojalá hay rayos que le ha caído, mira. Está quemada. No se miren nada. Vamos más allá. Estaba la crea de la rama, bebé. Ahorita tenemos todo el día, amigos. Son aproximadamente las 3 de la tarde. Tenemos suficiente tiempo para pescar y congresear ahorita. ¿Ahorita vamos a hacer la mariscada a cabal? Si, ahorita vamos a hacer la mariscada a cabal. Y la vamos a preparar así como aquella que preparaste aquella, ¿ves? Buena mariscada, hermano. Con un montón de cangrejos. ¿Es que no lo coge? Si, hombre. Miren, amigos. Qué bonito. Y que les avancemos para que abarquemos más terreno. Ahí los vamos a ir viendo, los grandes que están afuera. Yo también voy aquí poniéndome las filas, porque viendo, a ver, en los cangrejos grandes. Aquí, entre estos palos pequeños, miren, es donde el punche sale. Donde ya están volviendo, ya no se miran. ¿Ves? Aquí, ves, ya está hondo. Ya miraba algo rojo, pero que no es nada. Vamos. Vamos a ir viendo. Pero qué aventura. Una aventura muy mojada, amigos. Aquí, en el estero de La Pinta, miren. Qué bonito. Vamos a compartir estos bonitos videos, amigos. Compartamos, compartamos con los amigos. Miren qué bonito. ¿Viste alguno? ¿Ha visto uno, Carlos? ¿Ha visto uno? Vamos a ver. Está grande. ¿Lo tocaste? A ver si lo logras sacar. ¿Lo tenés? Sí. ¿Ya lo tienes? Ya lo tienes. Está bonito. Está bonito, dice, Carlos. ¿Ya lo tienes? ¿Ya lo tienes? Estos bonos que buscamos. Ah, y ese sí, mira. Miren, amigos. Ya tú sabes lo que buscamos. ¿Acercarlo aquí a la cámara? Mira, ahí ven qué chulo está. Tremendo. Tremendo. ¿Y no es tihuacal, vos? No. ¿Y no es tihuacal? ¿Y cómo lo viste, vos? Con los ojos. Con los ojos lo vio al Carlos. Ahí son. Ojalá, ojalá hayan salido más. Más de esos, así grandes. Porque para hacer, ya vi otro. ¿Dónde, dónde? Dale, 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 dale. Estos son buenos para hacer la mariscada. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Están las patas arriba, el cangrejo. Miren cómo está la tormenta de fuerte, amigos. Esa tormenta se ha venido con todo ahorita. Y nosotros aquí, a medio manglar, en busca de punches. ¡Cortura, amigos! ¡Cortura! Es una aventura, pero genial, amigos. Y si usted quiere venir a mojarse con nosotros acá, está cordialmente invitado. Ya vi otro. Tres, ¿ha visto el Carlos? ¿Tres? Eh... Ha visto uno, Carlos, ahí. Ese es ojo. Ese no es. ¿Lo arraste? Si está pequeño, si está pequeño, déjalo ir mejor. No, está bonito. Ah, ahí está. Está callado. Está muerto. Miren, ahí está. Ah, pues, bajo estos matorrales. Allá van los cangrejos. Por aquí anda otro. Por aquí está algo, ¿qué? ¿Ves qué raro eso que está ahí? Miren. ¿Sí? Por aquí van a ver unos buenos. Ah! Nada. ¿Sabes qué raro? Estas eran las patas de un cangrejo. Ya se fue, ya se fue. No, me haces uno, cholo, mírame. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame. Mira, papi. Ayúdame. Está cholo. Ese hijo cuyo está cholo. Jaja. Ese hijo cuyo está cholo. Está grande, ese hijo cuyo. No lo hallaste. Estaba grande, man. Están grandes. Sí. Estos de aquí están grandes. Sí, estos de aquí están grandes. Están grandes. Avancemos, para ver si hayamos más. Estas son las herramientas. Estas son las herramientas de trabajo. Ajá. Las herramientas de trabajo. Las herramientas de trabajo. Dale, dale, dale. Ahí anda las herramientas de trabajo, este Carlos. Este que si fuese, estaba grandote, man. No voy a ir yo. Ah, sí, es cierto. Se le une ese río. Miren, amigos, este, la agua corre para acá, de este río, de este brazo. Y miren ahora, al contrario, viene, porque como tienen llena los ríos, como tienen llena los ríos, por eso. No, pero vamos. Los más fáciles. No, pero ya ramos varios. Como que está uno allá. Mira. Bueno, amigos, miren, es un gusto compartir con ustedes. Vamos a llegar hasta aquí con este video. Miren, mostrémosles los que hemos agarrado para que vean que no hemos andado de gratis y ya ha sido algo rápido, miren. Esos son los que hemos agarrado. Así de que majan el pescado que agarremos próximamente. Espero que podamos hacer un buen sopón. Puro madre. Sí, saluditos y no olviden suscribirse y activar la campanita, amigos. Bendiciones.